Juan, en los últimos días salió una revista donde declaraste, donde hiciste pública tu identidad sexual La pregunta es, ¿qué generó haber dicho eso? En vos y en los demás Primero me parece una falta de respeto que me pregunten esto acá, permiso, me voy a retirar Se emboló, se lo crecieron, se lo crecieron Te ataja todos los penales ¿Y tiño de rubio? ¿Qué es de rubio? ¿Seguro? Como vos quieras, lo que te haga feliz Atate, usá esposas Estaba pensando en lo que vos te haces feliz Pero bueno, buscá pares que lo hagan feliz Que bien te sale Vas reclinando en el sillón Te vas quedando con el velcro pegoteado por acá Está cómodo este sillón, ¿fue alguna insinuación a algo? Estás re caliente, Juan, no te puedo parar No proyectes Te juro que no parás Y eso que viniste con... ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? No sé, boludo No, Juan, estale, enserio ¿Con qué mines? En tu chico ¿Qué perfume tenés? Estale